En el fútbol peruano existen diversos tipos de jugadores, los cracks, los malos, los goleadores, las promesas, las promesas perdidas, los cachudos, los que se convirtieron en leyenda, los dioses... Si te humillas ante mí. Sin embargo, ninguno de estos jugadores antes mencionados domina tan a la perfección las patadas y codazos como el de a continuación. ¡Ay, no saques tanto el codo vos! A pesar de que es uno de los mejores defensas que ha pasado por la selección peruana, y tal vez el defensa peruano más completo que hemos visto en los últimos tiempos, esa falta de autocontrol en momentos importantes le costó que fuera borrado por Ricardo Gareca, un buen tiempo de la selección peruana, perdiéndose así el mundial de Rusia 2018. Te ofrecí mi amistad, y te culeaste a mi perro. Digno de contrarrestar los niveles de poder del mismísimo Robert Lewandowski, su mejor arma, los codazos, y su peor enemigo, las rojas. ¡Esta perra está loca! De días el kaiser y de noches el león. Es por eso por lo que hoy veremos la verdadera historia de Carlos el kaiser EZ Zambrano, y sus niveles de poder a través de toda su carrera futbolística. Así que comencemos de una vez con el video. ¡Por el amor de Dios! ¡Pero que ve mis ojos! ¡Solo! ¡Perdónalo la verdad, porque no sabe lo que se ha perdido! ¡Estoy un hijo estaba solo! Pero, no es cristal, no pasa nada. ¡Que sobe, Dios! Carlos Zambrano fue formado en la Academia Deportivo Cantolao, y al igual que Renato Tapia, sin pasar por la Primera División de Perú, en el 2006, con tan solo 15 años, viajó a Alemania para formar parte de la cantera del club alemán Schalke 04, en donde terminó su formación. Y no fue hasta el 2009 cuando llegó a debutar oficialmente jugando de titular y anotando su primer gol ante el Germania Windeck. El debut del kaiser con la bicolor se dio en el amistoso ante Costa Rica en el 2008, como sustituto de Santiago Aca 7, el cual en aquel año quedó fuera de la bicolor por el llamado caso Golf Los Incas. Por lo que el 26 de marzo, Zambrano debutó con gol, con un cabezazo que significó el segundo tanto del 3-1 final del cuadro que dirigía Chemo del Solar. Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos. A pesar de que a este jugador se le veía un futuro prometedor en el Schalke, fue cedido en el 2010 al peculiar equipo FC Pauli, en ese tiempo autodenominado como un club gay friendly. ¡Me muero! Sin embargo, una lesión de gravedad sufrida en su preparación con la selección peruana para la Copa América 2011 frenaría su crecimiento, ya que lo alejaría por cuatro meses de las canchas. En aquella temporada, el Pauli perdió la categoría, por lo que descendería a la Bundesliga 2. De regreso a las canchas, Zambrano tendría su primera expulsión de su carrera a nivel de clubes, ante el Fortuna Dusseldorf. ¡Ay, cosita, mi vida! Mientras tanto, en la selección peruana fue considerado para la Copa América 2011. No obstante, y como mencionamos anteriormente, sufrió una lesión de gravedad ante Senegal, por lo que no pudo participar en dicha copa. Para las eliminatorias Brasil 2014 fue pieza fundamental para el equipo de Sergio Marcarián, quien fue el que le dio confianza, y el Kaiser no lo defraudó. El León siempre cumplió en defensa y regularmente era uno de los más destacados. Marcó un importante gol en el empate 1-1 ante Argentina, en 2012, y en 2013 descontó ante Venezuela. No obstante, ese mismo año, para sorpresa de pocos, fue expulsado por primera vez en eliminatorias ante Colombia, por una falta innecesaria a Radamel Falcao. Doble amarilla y para la calle. Nunca te avergüences de quien eres. En 2012 se hizo oficial su pase al Erich Frankfurt de Alemania, club en donde logró consolidarse y elevó sus niveles de poder. Jugó los 90 minutos en su debut, fue considerado en un par de ocasiones en el once ideal de la Bundesliga, y como ya era costumbre, fue expulsado en diversas ocasiones. Uno de sus partidos más recordados fue cuando enfrentó y frenó al mismísimo Robert Lewandowski, cuando este jugaba en el Borussia Dortmund. Tiempo después, Lewandowski confesaría que el León fue uno de los defensas más difíciles a los que tuvo que enfrentar. ¡Asu! ¡Qué bien juega! ¡Cómo la domina ese compadre! Por otra parte, a la selección peruana llegaría un nuevo director técnico, llamado Ricardo Gareca. Su primer reto fue encontrar un equipo sólido en la Copa América Chile 2015, para posteriormente pelear la clasificación al Mundial. Por su parte, Zambrano compartió la saga central con el patrón del mar, Carlos Pogba Asquez. En aquella edición de Copa América, la blanquirroja quedó en segundo lugar del grupo C, con cuatro unidades, y en la siguiente fase de cuarto de final ganamos 3-1 a Bolivia, con un hack-trick de Paolo Guerrero. Por lo que avanzamos a semifinales, hasta ese momento el Tigre se sentía satisfecho con el desenvolvimiento del Kaiser, pero la furia del León no podía ser contenida por mucho más tiempo, por lo que tarde o temprano tenía que suceder la tragedia. La Cazabrata va en poder del conjunto de Chile, del conjunto de Perú, saliendo por ella Zambrano. Y a pintar los maldantes, y viene Sereno Matuidado Arturo. ¡Oh! Zambrano cayó en provocaciones, liberó al León que lleva adentro, y fue expulsado al minuto 20, decepcionando a Gareca, y dejándonos con 10 jugadores muy temprano en el marcador. Antes de irse, Zambrano prometería venganza contra Arturo Vidal. La venganza nunca es buena, mata el alma y la empeneza. El Tigre Gareca se quedó con una mala espina por el mal accional del Kaiser, por lo que le llamó, y le advirtió por si esto se hacía costumbre. ¡Oh, guachirre concha de tu mare! ¡Chivolo concha de tu mare! ¡Qué chichabla sabiendo que tú me dejó con el ojo morado! ¡Pavo concha de tu mare! Y le dijo que si no se controlaba, sería borrado definitivamente de la selección peruana. Fue convocado nuevamente para el inicio de las eliminatorias, pero en la fecha 3 contra Venezuela, el partido en el que se abre el multiverso con el choque de manos de dos entes ultra poderosos del fútbol peruano, sería su fin definitivo. Tras acumular su segunda tarjeta maría, Zambrano quedaría suspendido para el siguiente encuentro, y sin despedencia del grupo se marchó a su club, siendo posteriormente borrado definitivamente de la selección peruana por Ricardo Gareca. Pasaron tres años desde la última vez que Zambrano se comunicó con el Tigre Gareca. Parecía que nunca iba a volver a vestir nuevamente la blanquirroja. A nivel de clubes pasó por equipos de Rusia, Grecia y Suiza, en donde tuvo una muy mala racha de continuidad, por lo que no pudo hacer méritos para llamar la atención y por ende no fue considerado para el mundial. Uno de los sueños del Kaiser era jugar contra la selección alemana, y Perú post-mundial tuvo la oportunidad de enfrentarse a dicha selección, en un amistoso internacional, al cual a pesar de los intentos del Kaiser Zambrano de ser llamado para cumplir su sueño, no fue convocado. Es mi ruina, no me queda nada. Sin embargo desde allí Gareca lo tuvo nuevamente en el radar, lo único que le preocupaba era su falta de continuidad en su club, por lo que si el Kaiser conseguía tener más minutos, tendría más chances de ser convocado, y así fue. Vamos a dar los 23 muchachos que nos van a acompañar para estos partidos amistosos y para allá para la Copa de Río. Luis Advíncula, Aldo Corzo, Miguel Araujo, Carlos Zambrano. Zambrano fue convocado por Gareca para la Copa América 2019, en donde sí o sí tenía que usar todos sus niveles de poder, y sobre todo, contenerse para no liberar al león, además de que tenía que conseguir el perdón del tigre en dicho torno. ¿Qué? ¿Estás retándome? Creo que va a ser no tan duro como si no hubiese tocado Uruguay, con Uruguay hubiese sido más duro por la forma de jugar ellos, sino que ahora Perú es un equipo también que no presiona mucho, que técnicamente es bueno, y no creo que sea un partido de tanto contacto. Zambrano sorprendió a todos tras sus grandes actuaciones en la defensa, le enseñó toda la jerarquía que puede ofrecerle a la selección peruana, y fue pieza clave para que Perú llegara hasta la final de aquella Copa. Perú fue su campeón, y en el camino, Zambrano logró vengarse de Arturo Vidal. Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Lo que más sorprendió al tigre Gareca es que Zambrano no recibió ni una sola tarjeta roja, por ende, todo parecía indicar que ya había conseguido dominar al temible león. Para el inicio de las eliminatorias sudamericanas, Perú empató 2-2 ante Paraguay. En aquel partido, Zambrano le metió un tremendo codazo al mirón. El árbitro interpretó que la falta era para María, sin embargo, tranquilamente pudo haber sido roja. El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. A pesar de ello, Gareca confió nuevamente en él para el siguiente encuentro contra Brasil. Total, que podía salir mal. El pésimo arbitraje de Bascuñán que perjudicó a Perú en aquel compromiso, ocasionó que se le cayera el bozal al león. Y a minutos de acabar el encuentro, codazo al cagonazo de Richarlison. Para terminar de cagarla, Bascuñán fue al bar a revisar la jugada. Y pues bueno, roja directa para el pobre Kaiser, el cual esta vez no se iba a salvar y fue una vez más borrado de la selección peruana para siempre por el tigre Gareca. El tiempo pasó y Zambrano comenzó a destacar y a ganarse el respeto de los hinchas de Boca Juniors, gracias a su gran entrega y su carácter en cada encuentro. Por ello, y a causa de que los reemplazos con los que trató de tapar esa posición el tigre Gareca con Ramos y Santa María salió terriblemente mal, ya que no daban la talla, los hinchas comenzaron a pedir a gritos el regreso del Kaiser. Y a Gareca no le quedó de otra por presión social de llamarlo nuevamente y darle una última oportunidad para redimirse. ¡Alargo el envío! ¡Ruñe! ¡Carlos, fue gol! ¡Siempre la misma mierda, siempre! Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Aunque logramos clasificar al repechaje internacional, Perú no logró superar en última instancia a Australia, en un partido el cual se extendió hasta los penales, terminando así con nuestro sueño mundialista y dejando sin la última oportunidad del Kaiser Zambrano de llegar a una Copa del Mundo. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shai! Y bueno, ese fue el video de hoy. No olviden suscribirse, compartir este video y dejar sus buenos likes. Los que no se suscriben son... ¡Soberbios! ¡Soberbios! También pueden ir a seguirme en Instagram, Facebook y hasta en TikTok como arroba el9-p. Sin nada más que agregarles, les ha hablado el 9 y nos vemos en el próximo video. ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida! ¡La fe! El de arriba es lo más lindo de la vida. ¡Allá los incrédulos! Oh, 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 oh... Well, let's go. You're going to something new. Shaking his toe when I'm bleeding without you. ¡Ay...! ¡Lo junior...! ¡Pum!